¿Cómo se corta el jamón y la paleta? Toda esta grasa que estáis viendo, ¿cómo? Esta grasa la podéis utilizar también para hacer cosas de comida. ¿No te falta...? Una lioli, una emulsión, un secundario de Valle María, que saca toda la grasa, unos vegetales a la parrilla con un poquito de esa grasa por encima, una vinagreta, perfectamente, le da un toque diferente. Hay una cosa que me gustaría decir, por ejemplo, yo vengo de muchos sitios, el americano, mucha gente ya no, no el americano, el español también, cualquier persona, tiene mucho miedo a lo que es la grasa, ¿no? De comer grasa. Yo puedo decir que la grasa de este animal te combate el colesterol. O sea, esto es lo contrario de lo que la gente piensa. Por las propiedades que tiene el que cerdo coma bellota. O sea, te combate el colesterol malo, ¿sabes? Te ayuda a combatirlo. Y eso la gente, bueno, pues, cuando tú se lo dices no se lo cree. Y tiene esa propiedad, es como un omega-2, es un aceite, ¿no? Y tiene muchas vitaminas. Y es un producto que no mejora, tampoco. Yo voy a hacer un análisis cuando llegue a España, a ver si es verdad. Porque este año he comido mucho jamón. Y a ver si es verdad que no tengo colesterol. Y si no tengo, entonces... ¿Tienes comienzo? Me lo creeré, porque claro, la gente dice, ¿tú estás seguro? Coño, ya, te pones a pensarlo, ¿no? El otro día en la feria viene un español y dice, ¿tú sabes una propiedad que tiene jamón? ¿Qué es antidepresivo? ¿Qué es antidepresivo? ¿Cómo lo voy a hacer? La botella de vino. Esa es la. Yo no lo sabía, en una caja. Porque el omega-3 es antidepresivo. El omega-3 sí. Tiene la sustancia de la felicidad. Esa es la. ¿Qué es eso? La corteza del jamón serrano, como he dicho antes, es madura. Es un jamón blanco, siempre es madura. El limpiar esto cuesta más trabajo. Huele delicioso. Sí. Pues si este huele bien... Sí. ¿Qué olorás acá? Cuando hablas ese y pruebes ese... Hoy vais a probar lo que es la diferencia entre un ibérico de Bellona y un saran. Bueno, después hay muchas recetas, ¿no? Entonces, con el jamón se hacen muchas recetas de comida. El jamón es un... Creo que es uno de los productos que combina con cualquier cosa. Todo. ¡Vengan, nace los panes! ¿Bellón? Sí. ¿Qué le haces los panes? O sea, aparte se lo haces los panes. ¡Nace los panes! Yo, por ejemplo, he hecho... Yo tengo un rife con muchos de mis famosos rife. Melón con otra mía. José Andrés. El trabaja para José Andrés. José Andrés, que he hecho español. Hemos hecho un enlizer, se llama Paco José Andrés. Paco José Andrés. Y es un enlizer y en medio lleva un poquito de caviar. No es producto caro, ¿no? Pero ese sabor que le da... Compina muy bien, ¿no? ¿Cuándo viene José Andrés? ¿Cuándo vamos a tener una presentación con José Andrés? Hombre, se puede quitar, yo voy a estar con él el miércoles. Este miércoles es la inauguración, va a abrir un hotel aquí en Miami. Y el miércoles le voy a ir a portar, también, seguramente. Entonces, bueno... ¿El miércoles qué? El miércoles en Miami, que él está apuntando sus restaurantes, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ese es? ¿Ah? ¿De el bazar? Sí, de el bazar, sí. Él tiene bastantes restaurantes. ¿Ese es el que dice aquí, va a ver? ¿Dónde vamos a ir? ¿Ese no es de... ¿Ese es el... Este señor que está cortado jamón allí, ha estado cortado jamón con Ferragadería, Karzak, Subihana, José Andrés... Yo, por ejemplo, el año pasado estuve en Nueva York, hay una feria que se hace en septiembre, o octubre, que se llama los Star Chefs. Vienen los 12 mejores... Mejores chefs de todo el mundo. Hacer ahí comillas. Y yo este año voy a hacer... Lo que estoy haciendo ahora con vosotros aquí, incluso para la gente que va a asistir ahí, un seminario, vamos. Bueno, toda la corteza esta, como he dicho, fuera. No puedes cortar un enlaisser y comer jamón a la vez. Este proceso es un poco lento, pero bueno. Como dije antes, paciencia. Paciencia. Así es. ¿No? Pero bueno.